Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Te dice rápido, pero tú te pones a pensar y es que son 10 millones de personas. O sea, es una locura idea. Actualmente tenemos 12 millones de suscriptores en YouTube, que, o sea, haciendo cálculos matemáticos son 6 veces las Islas Canarias, que es donde vivimos nosotros. ¿Qué es eso de que sois vosotros las Islas Canarias? Bueno, pues a nosotros nos alegra mucho este éxito vuestro, porque pensamos que sois, bueno, pues grandes artistas, que no sois flor de un día, ¿sabes? Porque cuando al principio empezamos a escuchar a Dexay Now podía parecer, que ya hace unos años de eso, podía parecer que en unos meses o en poco tiempo íbamos a olvidarnos ya de vosotros y a otra cosa. Pero no, no, esto está creciendo y estáis madurando también como artistas. Y una demostración es este tema, el problema que además está contendido, que está compuesto incluso por vosotros mismos. Exactamente, el problema es uno de estas nuevas etapas, que es una etapa más madura a la que teníamos anteriormente. Y todas las canciones que han salido de esta etapa son compuestas por nosotros. Llevamos ya desde junio de 2020, así, pues, sacando las canciones que tenemos nosotros compuestas y poco a poco se va notando cada vez la madurez que tenemos. Y yo pienso que eso es bastante bueno. Bueno, el confinamiento, el primer confinamiento, el más duro, y toda la época esta de pandemia en la que tampoco habéis podido, pues, ni viajar ni mostraros como la mayoría de los artistas, lógicamente. A vosotros sí que en ese sentido ha tenido una parte positiva, y es esa, ¿no? El hecho de que os pusierais, que os sentárais a componer y de alguna manera ampliarais vuestra faceta de artistas. Correcto, y bueno, esa es la parte que tuvimos para poder incluso despistarnos un poco de lo que estaba sucediendo. Encima nos sirvió para evolucionar musicalmente, ya que poco a poco estamos aprendiendo cada vez más cosas, creo que cada vez suenan mejor las canciones, nos salen más rápidas incluso, y estamos muy orgullosos de eso, obviamente, aunque nos dio pena porque lo que más nos gusta son las giras y justamente lo una muy, muy grande, muy, muy grande por el tema de la pandemia. Pero bueno, a cambio, está este hecho de que estamos componiendo absolutamente las nuevas canciones. Sí, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Será una cosa que espero que se convierta en algo positivo para todos, para vosotros como artistas y para nosotros como admiradores vuestros y seguidores vuestros que somos. Decíais que habéis maludrado, y en este tema el problema notamos un sonido diferente. Lo he leído, un sonido con más ochentero, ¿no? Vosotros somos muy jóvenes, en los ochenta no erais ni un proyecto todavía. Pues la verdad que no, no. Lo que sí que es ochentero, ochentero es una canción de diferente, que es el último sin el que publicamos antes del problema. Y eso sí que es un synth pop, la escuchas y te transportas a los ochentos, y es el videoclip más todavía. Es un pop muy ochentero, exactamente. La verdad que sí que cuesta mantenerse en el sitio, escuchando también ese tema diferente. Pero os quiero preguntar, ¿es un riesgo también de alguna manera, no? Cuando artistas como vosotros tenéis ya como un estilo definido, o nacéis con un estilo muy concreto, que gusta tanto, que la gente sigue de esa manera, porque tenéis una ligión de seguidores impresionante, ¿no es un poco arriesgado de repente dar un giro en la carrera y pensar aquello de, uy, ¿y si no gusta? Pues realmente nuestro público se ha acostumbrado a que nosotros habíamos mucho cambio, muchos experimentos, llevamos desde un principio. O sea, siempre nos hemos mantenido en lo que es el reggaetón, el género urbano, pero sí que a veces hacemos este tipo de cosas. Y yo te puedo poner varios ejemplos. El primero es Amor, que es una balada, una canción muy romántica, también sacamos una bachata, hemos sacado un rap mambo, con drop también. Al final estamos constantemente cambiando, pero sí que nos mantenemos en una línea. Y a la gente le gusta que seamos tan versátiles. Y a nosotros también nos gusta muchísimo, porque no solamente nos encasillamos en una zona, sino que nos gusta la música en general. Y hacer todo tipo de música, pues a nosotros nos apasiona. Bueno, eso también dice de vosotros como artistas mucho, ¿no? Artistas versátiles, artistas que sois capaces de ir dando giros, dando cambios, ofreciendo cosas diferentes a la gente. Y yo creo que eso está muy bien. Bueno, nos decíais que el tema de la pandemia, a pesar de que os había ayudado mucho al principio, sobre todo al tema de la composición y demás, pues os había fastidiado un poco el hecho de no poder hacer la gira y demás. Pero me imagino que ahora estáis, bueno, con muchísimos proyectos y con muchas cosas a la vista. No sé si me podéis adelantar alguna cosita. Pues sí, si te podemos decir, por ejemplo, ya tuvimos unos tres conciertos por aquí, por España, y eso es algo que nos alegró muchísimo porque llevamos mucho tiempo sin hacer un concierto. Y ahora en marzo y en abril vamos a estar por México haciendo también conciertos. Y es algo que nos alegra mucho, mucho, porque hace dos años prácticamente, bueno, sí, dos años que nos vamos hacia México. Y la verdad que ya se van notando los nervios, como también se nota del hecho de que dentro de unos días nos vamos para Argentina. Y al final va a ser el primer viaje internacional que hagamos después de la pandemia. Que aquí donde los están escuchando a Dexay Now no solo triunfan en España, triunfan en el mundo entero. Escuchadme de lo que os voy a decir, que a mí me alegra mucho vuestro éxito en México, en Argentina y allá donde vayáis, pero que yo quiero veros aquí cerquita alguna vez, por Barcelona, por Valencia también. A nosotros nos encantaría, por supuesto. Si cabe la posibilidad, pues adelante. Seguro, ¿no? La parte buena es que poco a poco vamos viendo como la luz al final del túnel, en el sentido de que cada vez hay más posibilidad para poder hacer este tipo de shows. Oye, una cosa, el tema, el problema con el que empezábamos, salió el 4 de febrero, o sea, que no tiene ni una semana, o tiene una semana escasa. ¿Por dónde va ya? ¿Cuáles son los números? Porque vuestros números siempre son de vértigo. Pues los números van cambiando constantemente, así que ahora mismo no te podemos decir con el... Pero muy mal, pero mucho. Sí, 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 la verdad es que sí. Vamos, miles, miles, miles y miles de visitas, lo cual nosotros agradecemos un montón y ver que siempre está la gente apoyando lo que vayamos haciendo es verdaderamente vital para nosotros. ¿Cómo lleváis lo de la fama? Porque, claro, vosotros, mucha gente os reconoce y me imagino que os dirán cosas por la calle y, por supuesto, selfies y fotos y autógrafos y lo que haga falta, ¿no? ¿Cómo lo lleváis eso? Pues, a ver, realmente nosotros no nos consideramos famosos, o sea, sí conocidos, obviamente, porque al final pues sí que somos una figura pública... Pero escúchame, déjame que te pare. No te... déjame. No os consideráis famosos, pero les han dado el botón de diamante porque yo no sé cuántos millones de seguidores tienen en YouTube. Diez. Diez, o sea, diez millones de suscriptores. Vale, pues ya está, sigue, sigue. ¿Qué decías? Que no era famoso, ¿no? ¿Decías? Y lo llevamos bien. O sea, a mí me gusta mucho el hecho de que nos paren por la calle y nos digan que les gusta lo que hacemos, que nos han seguido desde cierto tiempo, etc. La verdad que es algo que a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, vale. Me ha hecho mucha gracia, no somos famosos. No, yo creo que sois unos... Además, con la juventud vuestra y con todo lo que tenéis por delante, pues estamos convencidos de que esto va a ser una carrera de larga duración, como decía. Porque ¿cuándo empezaste? ¿Sois muy jóvenes? Pero por lo menos ya... Sí. ¿Cuatro o cinco añitos? Bien, o más. Llevamos siete años ya juntos. Todos cantamos y esperamos que sean muchos más. Pues nosotros también. La verdad es que nosotros también, Adexe y Nao, presentándonos este El Problema y otros muchos temas y más cosas que irán viniendo. Y espero que pronto... No habéis hecho fechas aquí por Barcelona, porque me imagino que están todavía por determinar, pero sí que espero que nos tengáis en vuestra mente y en vuestros proyectos para... Espero que lo antes posible, porque como vosotros decís, las cosas se van abriendo ya y tenemos ganas de música y de artistas. Y tenemos ganas de Adexe y Nao. Sí, sí, siempre están en nuestra mente y procuramos, procuramos muy pronto hacer el concierto si hay aquí. Me decía... Ahora mismo ¿quién me ha contestado? ¿Adexe o Nao? Adexe, Adexe. Nao, ¿qué decías? ¿Que estabas diciendo algo? No, que exactamente, que ojalá volver a hacer algún concierto en Barcelona o cercanías, por supuesto, que nos apetece mucho también. Y nosotros también de veros. Sí que espero que la próxima vez también podáis pasar por aquí por los estudios, podamos veros y, bueno, pues darnos una chuchón y hacernos una de esas fotos que luego ponemos siempre en las redes porque nos encanta presumir de amigos. Y lo dicho, muchísima suerte en todo lo que hagáis. Me imagino que es un poco pesado el tema de que si las entrevistas, que si la promoción, que si para aquí, que si para allá. Pero bueno, si eso es para que crezcáis todavía más como artistas, pues espero que lo disfrutéis también. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, nosotros disfrutamos al fin y al cabo el hecho de estar viajando y poder comunicarnos de esta forma también con nuestros seguidores. Te agradezco. Que son muchos, pero vamos a invitarles de todas maneras a que os sigan los que todavía no lo hagan, tanto en YouTube como en todas las redes y que, bueno, que sigan haciendo a Dexaynau todavía mucho más grandes. Gracias, chicos. Hasta cuando queráis. A ti, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias.